¿Qué es el trasteo de votos? 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 Vemos que muchos suceden con Dinamarca, en Boyacá, en Santander y en Antioquia, porque son departamentos andinos con pequeños municipios que en un principio no son tan fáciles de detectar por este tipo de irregularidad, pero la metodología de medición de la mueve nos permite ver casos atípicos de inscripción de cédulas en ciudades grandes y en municipios muy pequeños, y eso nos ha permitido llegar a ver casos de pueblos pequeños en estos departamentos que mencionaba. En Cundinamarca, por ejemplo, se concentran muchos municipios, si no quiero el dato concreto, son 19 de los 100 municipios más atípicos del país están en Cundinamarca, algunos en la sabana y no son tan pequeños, algunos como Tocancipá, como Cota se presentan acá en la sabana de Bogotá, muchos otros se encuentran hacia el río Magdalena y son municipios más pequeños como Pulí o Apulo. También pasa en Boyacá, como les decía, donde 10 municipios de Boyacá están entre los 100 puestos en alerta por la misión de observación electoral, ahí se dice en Antioquia, ahí se dice en Santander, entonces vemos que esto es un fenómeno tanto de regiones petroleras y mineras como de municipios pequeños de la región andina.